La confianza se gana, la confianza y las victorias se construyen. Nosotros entendemos este proceso electoral de 2015 como un proceso donde respetamos a todos los partidos. Para nosotros no hay un partido chico y un partido grande, hay un partido, cada partido representa parte de la sociedad y somos respetuosos de las propuestas de cada partido. Nosotros estamos ocupados en que en ese levantamiento de la plataforma electoral del año pasado llevaremos las mejores propuestas a los hogares de los duranguenses. Esa es la tarea que tenemos, con estructuras fuertes de sectores, organizaciones, adherentes y filiales del partido, con gobiernos emanados del PRI que respetan la ley electoral, donde buscamos ganar la confianza de los ciudadanos cumpliendo con la legalidad y que ya en el careo, candidato a candidato de partido, ya en boleta, pues tenemos que buscar con seguridad en el trabajo el triunfo contundente de nuestro partido.